¡Acabad con ellos! Objetivos a la vista. ¡Ya ha dado! ¡Revientes toda la caída! ¡Te pillé, amigo! ¡Acabad! ¡Aquí vos lo hacemos! ¡Lo has hecho, papilla! ¡Cuidado, Granada! ¡Aquí vos lo eliminado! El nombre sobre el conflicto ha llevado la popularidad del presidente a un mínimo. Nuestro corresponsal en Washington tiene más información. ¡Ve tú! ¡Para de una vez! Capitán Ríos, bienvenido al campamento. ¡Señor, adelante! ¿Está a punto de derrumbarse? Coronel, ¿está seguro de que el Departamento de Defensa no va a hacer más declaraciones? ¿En serio? Se les informará cuando decida que es necesario. ¿Acaso no se trata de un tema de salud pública cuando usted decida que es necesario? Con todo respeto, coronel, ¿qué respuesta es esa? La única respuesta que va a recibir. Esta entrevista ha terminado. Pierce, venga conmigo. Ha habido una brecha de seguridad en el centro de pruebas de vuelo de la Fuerza Aérea. Se desconocen los autores. En esa base hay material importante, vital para la seguridad nacional. Oficialmente la base lleva años cerrada. Desconozco por qué esos insurgentes, perdón, esos individuos sabrían que no era así. Es increíble que no me permitan ir con las tropas. Tengo que meterme en Rachel. El gobierno y el complejo militar industrial están protegiéndose entre sí, tío. Sabes que tengo razón. Venga, no me digas que crees en esas paranoias. Cree lo que quieras. Está rota, vamos a abrirla. Atención, en la carretera. ¡Mir, usa la torreta! ¡Granada! ¡Granada! ¡Lo meté de vuelta al río! ¡Granada! Parece latinante. Alguien golpeó la barandilla. Necesitamos pasar rodeando. ¡Destrózalos! ¡Adiós, muy buenas! ¡Muy buenas, señor! ¡Enemigo caído! ¡Muy buenas, señor! ¡Dejame aquí, Piers! ¡Adiós! 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 El viejo tenía razón. Mira cuántos muertos. ¡Preparaos! ¡Estás acabado! ¡Hacemos compañía! ¡Te lo has cargado! Cuidado, tío. Podría haber explosivos. ¡Malditos! ¡Combrones! Mira el uniforme, Piers. ¡A las armas! ¡A la mierda! ¡Delta! U.S. Army. Cero negativo. No tiene sentido. Se las debió quitar alguien del cuarto de infantería. No sé. A mí me parece americano. No lo entiendo. Ni yo. Vamos. No tiene sentido. Ni yo. No tiene sentido. 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 El enemigo está localizado. que dirige este maldito lugar y marchémonos lo antes posible. Parece que este tipo no tiene mucha clientela. No le importa si atravesamos por su gasolinera. Eso está hecho. ¡Despejado! ¡Echo es todo! ¡Están por todas partes! ¡Me parece que no hay más por ahí! ¡No intentaré más tarde! ¡Eh, Pierce! ¡Echa un vistazo a la autoridad local! ¡Cuidado, ¡con nada! ¡Ah! Pierce, tú eres el estratega. Nosotros te seguimos. ¿Cuándo les perdimos? Para las 19.00. Control dijo que en la ciudad lanzarían bengalas. Acabemos el reconocimiento y hagamos ese encuentro. ¡Informad en la puerta! ¡El 1! ¡Algo está pasando en Rangel! ¡El 1! ¡Esta es finta alba! ¡Regresa inmediatamente! ¡Informad en la puerta! Está atascada Cárgatelo Vale Está armado ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Vamos, arranca! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Qué demonios eres! ¡No, no me haces daño! ¡No, no me haces daño! ¡No, no me haces daño! ¡Te pillé, amigo! ¿Alguna más? ¡Por la derecha nos están blanqueando! ¡Pierce! ¡Están dentro! ¿Qué sale? ¡Es que eso duele! Apuesto a que a la gente de por aquí ya no les están blanqueando los inmigrantes ilegales ¡Cubro la espalda, tío! ¡No, no, no! ¡Estás muerto! ¡Alto! ¡Le diste! ¡Eh! ¡Ayuda! ¿Sois de la Guardia Nacional? ¡Mierda! ¡Se ha ido! ¿Qué es eso? ¡Viene algo! ¡Algo muy enfadado! ¡Atención! ¡Mierda! ¡Parece que nos ha salido a casa! ¡Mierda! ¡En posición! ¡Que todo el mundo mantenga los ojos bien abiertos! Ahí están Los tengo, Pierce, acaba con ellos Mira justo al centro ¡Justo adelante! Lo siento, señor, solo personal autorizado Señor, le están esperando Usted, ¿dónde está el resto de sus hombres? Le voy a explicar lo que es disciplina en el ejército Le di órdenes directas No voy a permitir que unos malditos vaqueros de las fuerzas especiales estropeen esta misión Hemos... ¿Qué ha sido eso? Llamad a la PM a ver qué demonios está pasando aquí Vaya por Dios, cuando no es una cosa, es otra ¿Quién? ¿Dónde vas, tío? Si alguien pase aquí, nos recoja Negativo, pelotón eco Llevo políticos importantes a bordo La misión de... Zulu-24, me dirijo a su posición Se espera una lluvia intensa Corto Aquí Zulu-24, buena caza Vuelvo a mi ruta Pierce, escucha, oigo un parloteo Contacto con un infectado delante de nosotros Agarraos fuerte, hay movimiento Mayday, Mayday Aquí Zulu-24, nos estrellamos Marítasea, levántalo ¿Quiere venir a tomar los mandos, señor? Cuidado con lo que dices Sáquenlo de aquí, que dice ¡Vamos, vamos!